Nací, según me cuentan, en una calle que se llamaba Las Eras, que quedaba al sur de la Alameda, pocas cuadras al sur, y más o menos sería, calculo yo, entre 18 y Cochran o Nathaniel Cochran. Mi padre tenía su trabajo en la calle San Ignacio, también al sur de la Alameda, y esto de haber quedado a la vuelta de la esquina de la casa, para un lado o para otro, pero esa casa la deja mis padres, cuando yo tengo un año, me transportan con ellos a una casa en la que sí la recuerdo, en la calle Cienfuegos, la primera cuadra, el número era Cienfuegos 29A. Y esa fue mi vivienda hasta el año 39, creo, o sea, de un año a nueve años. Además, mi madre tenía la idea, como esta era una casa sin jardín, un segundo piso, no era, hoy diríamos un departamento, pero era un segundo piso de una casa de dos pisos. Mi madre tenía la idea de que había que salir a tomar aire. Yo cuando tenía seis o siete años le decía, pues mamá, aire ahí en todas partes. Pero antes y aún después de eso seguían llevándome a tomar aire. Y el sitio para tomar aire, obvio, era el rectángulo, comprendido entre las dos pistas de la Alameda, Ejército y Vergara, donde aprendí a andar en bicicleta. Como a los seis, siete años, digamos. No es que nunca haya sido bueno, pero después me sirvió porque cuando era estudiante en Alemania, la bicicleta era nuestro medio de transporte, de la casa a la universidad y también para salir al campo, incluso ir a Francia. Íbamos a Francia, hacíamos unos paseos de como 26 kilómetros de ida y otros tantas vueltas por el día, de Freiburg a Colmar o Colmar, como se llama en francés, donde hay un cuadro maravilloso de un altar de Grünevold, altar de Isenheim. Y entonces cuando joven, como era aficionado al expresionismo y a las emociones violentas, me parecía maravilloso. Yo supongo ahora, yo lo sigo admirando, pero no es la forma de arte que más me gusta. Todos los gestos, los dedos retorcidos de Cristo en la cruz y qué sé yo. Pero, en fin. Después, a los nueve, diez años, nos mudamos a otra casa en Cienfuegos, más arriba, entre Huérfanos y Agustina, donde vivía hasta los quince años. O sea que ese siguió siendo mi barrio. Y después, todavía, hasta los veintitrés años, siguií viviendo un poco al poniente de la Plaza Brasil. O sea que ese fue el barrio de mi niñez. Fue el lado norte de la Alameda. Y, por cierto, con muchas incursiones hacia el sur, les contaba de la iglesia de San Lázaro, donde íbamos a misa cuando era más bien chiquito. Después íbamos a El Salvador, que está en ruina. Y, sobre todo, íbamos al parque Cousiño, como se llamaba entonces. Después lo han dignificado. Está poniéndolo el parque Ojís. No sé qué se gane con dejarle el nombre de la gente que lo hizo y que lo regaló. Ojís. No sé yo que haya plantado nunca ningún árbol. Probablemente los hacía talar. En cambio, los Cousiños plantaron árboles. Plantaron árboles y hicieron parques todos muy parecidos. En Lota, ahí en el centro de Santiago y en Macul. Donde hay un parque, no sé qué queda de él, pero que era cuando yo era niño, el dueño era, o sea, el hijo del dueño era compañero mío de clase. O sea, que alguna vez fui ahí. Era un parque precioso. Muy parecido de estructura al de la ciudad. Pero entero como parque privado. O sea, con las ventajas de eso significa. No había edificios, no había estadios adentro. O sea, es que afén el aspecto natural de un parque. Está todo así, de gusto. No había edificios, no había edificios.